Otra vez El DJO El DJO Dice DJO Súbeme el volumen y no lo baje Que nos firma fuego Y aquí todos se van Nos firma pa'l freqeo Deo, deo, deo En el sesón De lo que quiero Lo que deseo Cuando te vengo En el sesón De lo que quiero Lo que deseo Cuando te vengo En la pista apreta, suda, suda Apreta el ladito Peleando de toa Peleando de toa En la pista apreta, suda, suda Apreta el ladito Peleando de toa La fila está llena El don se dice que el que en plan no sale Nos pude pa' que a ver si la muda La bala llena Y jugando pa' que vendrían Y sin pelo pa' que trago La modelo por la calle que llegaron O lo vieron por el plazo en raro Pero en la cima la pido los que cerraron Y pa' que gato acoñaron Y se treparon Le hablé un poco mal Y solita se soñaron Y sentiaron los bellajos Con los celulares ya los querían grabando Dale, peñalco Dale, que todo el mundo aquí sabe Que yo soy un cuerpo Tocate de nueve Te viento a mí, te salgo, te lo calco Y tanto la velja, déjase el vecino Y ya tu salgo Le da la gana, vas y la comina Ando calmo Baja, vete bien, yo la que salmo Con chichu y party Y mira como yo te dicen ¡Echito! Porque tú lo tienes ¡Bella! Y mira como yo te dicen ¡Bella! Pero yo no entiendo que no eres buena muchacha Mira como yo te dicen ¡Echito! Porque tú lo tienes ¡Bella! Y mira como yo te dicen ¡Bella! Pero yo les digo que tú eres buena muchacha Con el sensor es lo que quiero Lo que deseo cuando te tengo En la tibia apretar, suda, suda Apretar la tibia ¡Apreta! ¡Apreta! Periando de toa Periando de toa En la tibia apretar, suda, suda Apretar la tibia Apreta en la tibia Periando de toa Periando de toa El que yo no soy un lingo Pero no hay que decir que soy igual En la mente obligada Si una dulce cubara Toda tensa Vengo que tenés un paparaz Periando de toa Cuando se lo meto y se lo saco Y se lo meto y se lo saco Y se lo meto y se lo saco Tú si no sabes guiar Chensio, ¿vale tú? Y cuando se lo meto Y se lo saco Y se lo meto, se lo saco, se lo meto Y cuando se lo meto Y se lo saco Es a diablo, la choqué Es maravilla Mira como yo te dicen ¡Bellito! A los hombres tú lo tienes ¡Bella! Mira como te dicen ¡Bella! Pero yo les digo que tú eres buena muchacha Mira como yo te dicen ¡Bellito! A los hombres tú lo tienes ¡Bella! Mira como yo te dicen ¡Bella! Pero yo me dicen que eres una buena muchacha Oye, si Trevor son los de la lenta Y nosotros los del sex Entonces, ¿quiénes son ustedes? Tú sabes, chencho De muchos naciones de nosotros Esto a lo tiempo es fatal Mucho bailoteo 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 Chulita Yo sé que hacen esto Es tu fantasía Bailoteo 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 Gracias por ver el video.